Bueno, para Visión TV estamos el día de hoy, y en nuestra sección MIPES, estamos en el laboratorio American Pharma, que se dedica a la elaboración de productos galénicos, y en esta oportunidad estamos con su representante, el señor Juan Carlos Felices Espinosa, quien nos va a detallar a continuación el manejo, la forma de producción y los objetivos que tiene su empresa. Señor Juan Carlos Felices Espinosa, buenos días, díganos, explíquenos cómo es todo el tema del manejo de su compañía, de su representante, los productos que usted viene a elaborar. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Tengo usted muy buenos días. Nosotros nos dedicamos al rubro de farmacéuticos en la línea de galénicos, nos dedicamos a la elaboración y distribución de estos productos. Mayormente nuestro rubro cubre lo que es parte de la medicina, parte de la medicina, por lo cual nosotros seguimos ciertos regimientos o requisitos que nos pide el Ministerio de Salud, tanto dije bien, ¿no? Para que el producto tenga pues un buen, como se puede decir, un buen objetivo dentro de la salud del ser humano. Díganos, explíquenos, ¿qué cosas son los productos galénicos? Bueno, en esta situación la línea farmacéutica se dedica, o la farmacéutica en sí se dedica a tres tipos en sí, ¿no? En la línea de farmacéuticas tenemos lo que es la especialidad, que son prácticamente productos muy especializados, como son pastillas, medicamentos que van, digamos, de uso interno, ¿no? y que tienen pues una afinidad mucho más concisa. En el caso de productos que nosotros trabajamos es el producto galénico, que mayormente son productos tópicos, ¿no? Y en algunos casos de uso interno, como es el producto de agua de azar, que es pues de un sedante natural para algunas personas que sufren de un momento de estrés o deficiencia, ¿no? ¿Los productos específicos que usted elabora, que elaboran acá, este, ¿cuáles son? Dentro de la línea galénico tenemos el alcohol yodado, la tintura de yodo, la oxigenada, la violeta genciana, ¿no? El alcohol puro, que es para desinfectar, el alcohol medicinal, que es de uso tópico, ¿no? directo al cuerpo, ¿no? Y algunos otros productos como, este, la tintura de yodo, ¿no? o la tintura de árnica. ¿Qué tiempo ya tiene usted en esta actividad? Aproximadamente cuatro años, laburando acá en el distrito de San Juan de Lurigancho. ¿Vive acá en el distrito, trabaja acá en el distrito? Así es, así es. Soy, como se puede decir, parte de la convivencia diaria del distrito de San Juan de Lurigancho, ¿no? Tanto así que vivo y labor, trabajo, ¿no? creando una microempresa que se dedica, pues, a generar tanto los productos como empleo, ¿no? Bueno, entonces usted, como empresario de acá del distrito, como poblador del distrito, entonces entendemos que también está comprometido con su desarrollo, el desarrollo de su empresa que va a venir en desarrollo también del distrito. Díganos, ¿cuáles son los objetivos principales que usted tiene hacia adelante, las metas que se ha trazado con respecto a su labor que viene haciendo diariamente? El objetivo es, como todo empresario, pues, comenzar primeramente como un microempresario o una MIPE, para luego, pues, el objetivo crecer a nivel, digamos, de producción, como de generar también empleo dentro del distrito, ¿no? O sea, nuestro objetivo es llegar a ser, pues, una empresa con volúmenes grandes, ¿no? Para poder, pues, no solamente desarrollar dentro del distrito, del Perú, disculpe, sino también dentro, a nivel internacional, ¿no? O exportar también. Es decir, los procesos de elaboración están totalmente garantizados con la supervisión de DIGEMIC. Así es, así es. Pues, actualmente, digamos, las empresas farmacéuticas tienen ciertos patrones de control de calidad, ¿no? Tanto así que se cuenta con múltiples ambientes, ¿no? En las cuales, pues, la elaboración del producto y la estabilidad del producto tiene que ser, pues, muy bien definida, ¿no? Para tener un objetivo claro y poder paliar, pues, cualquier daño o enfermedad que nos, en este caso, nos pueda, vamos a tener, ¿no? Señor Felices, díganos, este, los ambientes, cuéntenos los ambientes con los que usted cuenta justamente para hacer la elaboración de los productos que usted comercializa. Primeramente, el trabajador que viene, pues, a trabajar dentro de la empresa no farmacéutica tiene que ser un trabajador que tenga cierto tipo de criterios en cuanto a tener que recibir charlas para poder llevar a cabo el procedimiento de la producción y no se corra ningún riesgo de que este producto, pues, tenga alguna deficiencia, ¿no? Contamos primeramente con el área de vestuarios, ¿no? En la cual es el, pues, el trabajador tiende primero a vestirse de una manera correcta el uniforme, ¿no? Luego pasan, pues, a una exclusa en la cual, pues, es prácticamente un paso del vestidor hacia el área de producción. Eso se llama exclusa. Después de pasar, pues, por el pasillo llegando a producción hay ciertos criterios también para poder desarrollar la producción en sí es ponerse guantes, tener algunos, pues, como se puede decir, equipos personales que cubran, digamos, al producto, ¿no? Que no haya una contaminación del ser humano hacia el producto, ¿no? Es también así como dentro de la producción tenemos, pues, el equipo todo en acero inoxidable para, digamos, no contaminar en sí el producto, ¿no? También así como la manipulación de estos, ¿no? Después se llega al área de empaquetado, ¿no? Donde, pues, se utilizan ciertos, este... Como le puedo decir, materiales para darle la determinación final al producto y luego se pasa, pues, a lo que es el almacén. Antes de ellos, le quiero hacer un interés, ¿no? Que estos productos pasan por un control de calidad. Tenemos el área de control de calidad, que es tanto químico, físico, como microbiológico, ¿no? Es decir, todos los procesos están asegurados y están garantizados plenamente. Así es, así es. Todos están garantizados plenamente. Díganos, este... Señor Felices, y en cuanto al manejo ya empresarial, digamos... Perdón, ¿cuántos trabajadores tienen en la empresa? Nosotros contamos, digamos, con ocho trabajadores, ¿no? Ocho trabajadores porque es una MIPE, ¿no? Y, bueno, todo el proceso se lleva a cabo con ellos. Así como los profesionales que trabajan dentro de la empresa, que son los químicos farmacéuticos, ¿no? En cada sector que ellos se van definiendo. Como es la dirección técnica, ¿no? Como el control de calidad y el jefe de producción. Entonces, contamos con tres químicos farmacéuticos. Ahora, díganos, el tema, este, justamente, que le decía del manejo, de las facilidades que puedan tener ustedes como microempresarios de parte del gobierno local, ¿cómo lo está observando? ¿Cómo lo manejan? ¿Hay respaldo, hay apoyo del gobierno local? Bueno, realmente, en lo personal, no he tenido ningún tipo de apoyo como microempresario de San Juan, dentro de San Juan de Grigancho, ningún tipo de facilidad ni asesoramiento, digamos, dentro del rubro que yo manejo, ¿no? Para lo cual, yo, pues, pido que, pues, las municipalidades, o la municipalidad local, pues, tenga que especializar un poco en cada rubro que se maneja, ¿no? Yo creo que hay que poner un poco más de empeño en cada uno de ellos, para poder impulsar el trabajo dentro de nuestro distrito. Acá para encontrar. Que las empresas también puedan emerger y puedan salir, pues, digamos, a grandes mercados, ¿no? Nosotros ya sabemos que San Juan de Grigancho tiene infinidades de microempresas, las cuales, en muchos casos, pues, se ven, a veces, en algún momento, aterrorizadas, digamos, porque hay veces no se les brinda las, como se puede decir, las facilidades correspondientes. También, para decirlo, nosotros no contamos, digamos, con un parque específico, un parque industrial específico para microempresarios. Si es cierto, hay un parque industrial o un pequeño parque industrial que creo que es el Zárate, si no me equivoco, que es para grandes empresarios. Un microempresario no, pues, no puede pagar, digamos, ese monto tan elevado que cuesta, porque no es un terreno de esos sitios. Por lo tanto, hay veces los microempresarios salen, pues, de cada quien de sus, digamos, acondicionan, ¿no? Acondicionan un lugar dentro de sus hogares, ¿no? Para poder comenzar a salir y reflotar. Y, bueno, finalmente, en todo caso, habría que hacer una invocación a las autoridades locales, a diversos organismos empresariales que supongo que existen en el distrito para que, de alguna manera, pues, el sector de los microempresarios puedan salir, emerger con mayor fuerza y dar la posibilidad de un mejor desarrollo. Así es, así es. En vez de orientar, yo creo que deberían de facilitar y darle facilidades correspondientes, así como asesoramiento técnico en cada uno de los gobiernos correspondientes, ¿no? Porque es parte del desarrollo del distrito de San Juan de Lurigano, así como también es parte del empleo dentro del distrito de Lurigano. Es así. ¿Sus teléfonos, su dirección, para los que estén, pues, las personas que están viendo y que estén interesados en poder adquirir sus productos, comercializarlos, ¿cómo se contactan con usted? Mi número telefónico es, fijo, es el 387-5111, así como mi número de celular es el 9880-56-351, ¿no? Y estoy ubicado en Girón-Los Médicos, Manzana, Calote 37, a la altura paraero 14 de la avenida Dice, ¿no? Para cualquier contrato o adquisición de nuestros productos. Muchas gracias. Le agradecemos sus declaraciones y esperemos, pues, que esto contribuya también a que la empresa y la mano de obra también se genere más aquí en San Juan de Lurigano. Es así. Bueno, amigos, y para Visión TV estuvimos el día de hoy en American Pharma y, como siempre, hasta una próxima oportunidad, su reporter amigo Orlando Soto. Todos los lunes y viernes, desde las 11 de la mañana, por Vez Cable, Canal 3. Lo mejor de la actualidad, educación, social y entretenimiento, en tu programa, Visión TV, el magazine informativo. No se olvide, todos los lunes y viernes, desde las 11 de la mañana, por Vez Cable, Canal 3. Entérate de todo, en tu programa, Visión TV, el magazine informativo. Visión TV, el magazine informativo.